Hola familia, pues vamos a preparar una ensalada veraniega Vamos a preparar ensalada de langostino Necesitamos aproximadamente, primero un bol grande donde quepa todo Medio kilo, quinientos gramos de langostinos crudos Para cocerlo, pero que es una tontería Compradlo crudo y cocerlo vosotros Bueno, si lo queréis comprar fresco, si eh Yo lo he comprado congelado Pero he comprado langostinos ya cocido, congelado El día anterior, le he metido la nevera y la he descongelado Si os gustan los langostinos frescos, pues lo hacéis vosotros mismos, eh Lo coséis Que en lo que es la receta viene como hay que hacerlo Bien, seguimos Una lechuga Dos manzanas Un tomate grande Una zanahoria Dos aguacates Aceite de oliva virgen Extra y sal Lo que es la zanahoria He comprado pues ya, porque hay que hacerlo así, muy finito Pues lo he comprado ya en bote Todo lo que nos podamos ahorrar, ahorrado está Empezamos Los langostinos ya sabéis como es muy fácil Agua y cuando esté hirviendo Dos veces ponemos langostinos Y cuando coja el color se retira y se pone en agua fría Debajo del vídeo tenéis la receta Ponemos en el bol lechuga Que he comprado una bolsa de lechuga ya que viene limpia He abierto lo que es la lata Tiene aproximadamente unos 160 gramos De zanahoria La he escurrido En el escurridor Y lo vamos a agregar El tomate pues lo he lavado Y ahora vamos a cortarlo en... Vamos a quitarle el corazoncito De esta forma De aquí Y al otro igual Ahí lo tenemos Y vamos a cortarlo en cuadradito Cortamos por aquí Y le hacemos otro corte aquí Y Hacemos los cuadraditos Ahí lo tenemos Es muy fácil Ya está cortado Agregamos Al bol Vamos a limpiar un poco Hay que seguir Ahora le toca el turno A la manzana Le quitamos el corazón Vamos a pelarlo Pues Con un cuchillo Si no tenéis pelador No importa Bien pues Vamos a hacer cuadrados Ahí lo tenemos Al tamaño que más os gusta a vosotros Más grande, más pequeño Ya a gusto vuestro Bien pues Lo vamos a introducir también En el bol Bien, ahora le toca el turno Al aguacate Rompemos aquí Por la mitad Y listo Y listo Bien, ahora hago una cuchara Mira que fácil Bien 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 Vamos a hacer cuadraditos también Al tamaño Que más Os guste Claro está Porque sois vosotros los que lo vais a comer Igual que esto Me lo voy a comer yo Así que lo hago como me gusta a mí Las manos antes de empezar Bien limpias Muy bien pues Introducimos En el bol Ahí lo tenemos Cuidado Limpiamos Bien limpio Maravilloso Hoy es un día Espléndido Seguimos Bien pues aquí tenemos lo que son Las gambas cocidas Vamos a pelarlas En una bolsa Estáis viendo Eso Las cabezas Y el cuerpo Ahí Despacito Con buena letra Le he tenido hasta el último momento En la nevera Y colocamos En un plato Porque hay que tener mucho cuidado Con el calor Aunque aquí Hoy estamos creo A 26 grados Aquí en Nerja Una temperatura muy buena 26 Sí 26-27 grados estamos Seguimos Bien pues El siguiente paso Vamos a A cortar Los lagostinos No podéis hacer uno a uno Pero vais a tardar más Claro está Al tamaño que queráis Al tamaño que queráis Bien pues Agregamos Al bol Cuidado Cuidado que no cae Lo primero Que iba a decir Y ya van dos Bien Está todo limpio No hay ningún problema Esto se lo voy a quitar Muy bien Seguimos Ahora le voy a poner Aceite de oliva De jaín Y cual El aceite A vuestro gusto Vamos a probar Ahora después Y si le falta Le ponemos Sal Vamos 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 Que nos vamos Vamos a mezclar Con cuidado Si queréis Hasta la hora De emplatar Porque yo Es que voy a hacer Otro plato Pues Tapamos con papel film Y lo ponemos Un ratito A la nevera Pero no es mucho rato Cocinó Ahora lo pasa aquí Cocinó Esto se ha quedado Ahí lo tenemos Cocinó Cocina Familia Pues ya tenemos terminado Lo que es la ensalada De langostino Le he probado Y que fresquito Y que bueno Está Dios mío Bien Espero que os haya gustado Esta ensalada de verano Ensalada de langostino Espero que os haya gustado Esta receta Que aprovechen Que Es que si No os preocupéis Que esta me la como yo Hasta luego Familia